Oye, ¿por qué me estás siguiendo? Ey, ¿me podrías seguir? ¿Pero por qué seguiría a un extraño? Vamos, solo sígueme Adiós Ey, ven aquí Danolex, necesito de tu ayuda Uh, jaja, ya te veo ¿Pero qué cojones? Oye, ¿qué te pasa? Espera, ese era Anima, joder Oye, ¿qué te pasa?